Mira, llegaron los que saben Esto rey supremo, chiché Tranquil Los últimos tontos, una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Vestida de angelitos Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Traiganos tequila, whisky y un litro de rock Hoy se hace una orfilla de batidas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Que no quieren MORA ? De una supuesta reina 一樣